Luego de culminar con la aplicación de vacunas a personal médico de hospitales y empleados que trabajan en cuestiones esenciales como paramédicos, policías y bomberos, inició la etapa para vacunar adultos mayores, seguido de las personas que laboran en instituciones gubernamentales. En estas etapas, entró el alcalde de Nogales, Arizona, Arturo Garino. Y de la ciudad, y están haciendo todo muy, muy fácil para que la gente pueda ir a hacerlo, llenar los documentos, dar toda la información expeditada y tomar la vacuna. Comentó que está haciendo un proceso rápido en el condado para vacunar a las personas y prevenir más contagios de la enfermedad. Pese a que en un principio las dosis no llegaban al condado, el suministro se normalizó. Añadió que se están vacunando a trabajadores de escuelas y personas que laboran en la recepción de productos perecederos provenientes de México. A personas de 75 años para arriba y luego a todos los empleados, a los trabajadores esenciales de la ciudad, que tienen que, como maestros también, están vacunando a los que están trabajando en produs, en diferentes organizaciones que se necesitan, personas que van a trabajar con todo lo que tiene que ver con esencial. José Ángel Cota, Meganoticias.